Los raza buras No se lo que pasa porque se fijan en mi En asiro con un flow y con un ciego amores A mi no meten rocan descambita Voy a quemar un par de viura pa que se acabe esta pista No se lo que pasa porque se fijan en mi En asiro con un flow y con un ciego amores A mi no meten rocan descambita Voy a quemar un par de viura pa que se acabe esta pista Estamos vivos en los noventa Sacrifique los ochenta a mi abuela de los sesenta Que mataba con par de cuentas a los raperos Se les termino el recreo Estas escuchando al sobrino que salio de los choneros De chiquito me descan el asesino sin ley Porque el cantante lo mataba con el ritmo dale play Era mi alumno yo tu profesor fui tu maestro Black Doman el dueño del micrófono y del argüento Oye batería no me digas que no tengo cría En el pasado ustedes dos mamaron con la leche mía Día a día lucharon mira contra la hipocresía Somos calles ustedes viven en contra mía Color suéltame la pista que yo voy a hacer realista Los insectos que se junten allá con las avispas En estos tiempos todo el mundo quiere ser cantante Yo represento a los artistas que pisan gigante Luchando contra el tiempo sus palabras en el viento Se las lleva en instante no te miento Mis rimas son reales razonamos escarmiento Si te lastimé disculpa lo siento Pues parte de este movimiento Flax informativo Acaba de salir Black Doth con lo nuevo La tiradera universal 2016 Para todos los En este mundo estamos Y aquí mismo da la vuelta No te sorprendas que esto recién comienza Fácil es hablar fácil Mira mover la lengua Antes de hablar de mi primero piensa Tronera Yo soy Black Doth el señalado el criticado El que te dio de comer del mismo plato pelado Si conmigo han caminado algo bueno han sacado No todo es malo Malo es tu actitud mi hermano Son el gusano ese verde que aplastó con mis manos No hacen daño no hacen rocha Cantas años y no has pegado El api llora porque tu no tiene una llora Eres un arrimao pregúntale a tu ñora El sol esta brillando en la oscuridad Porque salio el nuevo reflejo del superman Tu pesadilla soy un pastor mira aleman El perro es raza que con la lirica te va a domar Tu tres letras D&D en la esquina marioneta En vez de estar hablando dale a tu bebe la teta Escucha bien mi lírica ponle atención a las letras Que penetran como una metra No recuerdas quien tu hizo la letra No se que tu sacas hablando de mi Porque criticas el flow de David Me critican me critican y me tiran Y a todos los tengo escupiendo para arriba No se que tu sacas hablando de mi Porque criticas el flow de David Me critican me critican y me tiran Y a todos los tengo escupiendo para arriba Guaca guaca con mi estilo hay placa Estoy sin compromiso a lo placa placa Pregúntale a tu pana quien es el black man Respeto al finadito DJ Yol mi pana Mi flow es propio no hay comparación con otro Escribo y creo soy comercial y callejero Pues solo que tu no tienes halo mero mero No soy perfecto ni tampoco el mas honesto Y en honor a la verdad reconocen gritan Son falsos se miran el rostro y la envidia los esta matando Se meten cizaña y se siguen miras separando Yo era la fruta mala y mas fruta estan encontrando Que esta pasando no se Otro flash informativo El monopolio musical en las calles no da apertura a los artistas Porque lastimosamente no existe la unión de los raperos No se que tu sacas hablando de mi Porque criticas el flow de David Me critican, me critican y me tiran Y a todos lo tengo escupiendo para arriba No se que tu sacas hablando de mi Porque criticas el flow de David Me critican, me critican y me tiran Y a todos lo tengo escupiendo para arriba Un team around, todos ustedes son frustrados Se escucha ustedes mimo y entre ustedes están sonados Pero no se dan cuenta desde que es lo que ha pasado Que de tanta hipocresía ni uno esta pegado Que ironía decir que la droga me podía Como dice el coro, nunca escupas para arriba Yo vivo el día a día, se acabo la fantasía No señales con el dedo y recuerda Tienes cría, ra, ra, raza pu Ok, y un saludo para mi pana en Ecuador Que me dio el pick, DJ Colo Ok, esta canción es dedicada para todas aquellas personas Que les gusta señalar al prójimo No a Black Dog, sino al prójimo Ok, y escuchen bien el coro Que el que escupe para arriba le cae la saliva Sí, 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 y simplemente expliqué una parte de la vida de la gente que critica Y esto es pa' ti, otro capuchino más Este ha sido Black Dog Man, Mesías Record, Trujillo presente en la casa Perú, representando la ciudad del río Black Dog Man, 593 Gato Rank, Montana Y toda la gente que está conmigo en el Equa Tú sabes, jajajaja Y yo sé que no me vas a responder ¿Sabes por qué? Jajajaja Porque Lucky no te va a hacer la letra ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¿Sabes por qué?